El simulacro nacional programado por la Comisión Nacional de Emergencias tiene trabajando a los comités locales a lo largo del país. En Pérez Celedón están haciéndose las coordinaciones para que todo marche de buena forma y se saquen las mejores conclusiones posibles. El 19 de agosto a las 10 de la mañana va a haber un simulacro de sismo a nivel nacional. Eso se está haciendo a nivel de instituciones. Todas las instituciones que quieran participar tienen que inscribirse en la página que tiene la comisión. Ahorita no la tengo aquí a mano, pero ellos ya la tienen y saben que eso es así. También se habló el día que se reunió el Comité Municipal de Emergencias el mes pasado, recién pasado, lo hablamos ahí a nivel de los representantes institucionales, que llegaban al comité y entonces ellos se llevaron la idea. En el Comité Local de Emergencias de Pérez Celedón comentaron que ya tienen confirmación de varias instituciones que se unirán a este simulacro de sismo pactado para las 10 de la mañana. Algunos ya nos confirmaron que sí van a participar, el caso del ICE, porque ellos lo hacen a nivel nacional. Entonces el ICE les da la directriz aquí de que participen. El caso de Limas ya lo tenemos confirmado, el caso de La Caja, el caso de los tribunales de justicia también, que son instituciones que están preparándose, desde San José los están preparando para que ellos participen aquí a nivel del cantón. Estas acciones tienen un fin muy importante. Lo importante es el aprendizaje que se va a tener, nosotros vamos a aprender y el público va a tener que aprender. Según el alcalde de Pérez Celedón, el edificio central de la Municipalidad Generaleña se unirá a este simulacro nacional.